Amigos, tengan todos buenos días. Esto es Noticias Última Minuto. Un cubano fue asesinado en Alburquerque. Así lo manifestó el departamento de policía de esa ciudad. Yohani Pacheco Hernández, de 41 años, el hombre que aparece en esta foto, disparó y asesinó a una persona llamada Lisbani Panaranda alrededor de las 4 y 20 de la mañana del pasado miércoles. Los hechos ocurrieron cerca de la entrada del complejo de apartamentos Volcanes Commons, ubicado en el 6901 de la carretera Glen Río del noroeste de Alburquerque. El acusado habría llamado a su ex-exposa previo a este incidente, expresando su enojo porque ella estaba con Peneranda. Aparentemente eran conocidos. Los residentes del lugar llamaron al 911 de inmediato y encontraron a Peneranda con una herida de bala. Los detectives de homicidio rastrearon el Fort Taurus perteneciente a Pacheco Hernández utilizando lectores de matrícula. También videos de vigilancia. Estas últimas captaron el momento en que se efectuó el tiroteo. Y además, el individuo, el señor, huyendo en el vehículo. También encontraron el auto de Peneranda con las llantas ponchadas. Y chocado además. Los detectives buscaron el teléfono del oxiso y vieron que tenía un mensaje de su novia al que le decía Me picharon las llantas. Su novia le respondió, escóndete. No salgas, va a haber problema. Y de hecho, lo subo. El problema es que la policía de Alburquerque confirmaron que le costó la vida. Johanny Pacheco fue arrestado el miércoles, justamente en el día de ayer, y está fichado en la cárcel del condado. Se le ha impuesto un cargo por asesinato en primer grado. En este momento no tengo fotografía de la persona que falleció en este incidente, pero muy pronto lo voy a publicar. Sígueme en TikTok, en Instagram y también en YouTube. De esta manera vas a poder estar enterado no solamente de lo que sucede en Cuba con la violencia, sino también de lo que le sucede a los cubanos en la diáspora. Los familiares de Peneranda, quien era de Ciego de Ávila, piden justicia. Las dos personas involucradas en este incidente eran de Vista Alegre en Chambas, municipio Chambas, Ciego de Ávila.